¿Qué es la carrera tras carrera? Es el que definimos todo en las largadas, en la largada y en los relanzamientos. Creo que quien quedara adelante, al de atrás se le iba a hacer prácticamente imposible encontrar un lugar de superación porque íbamos muy iguales y en los lugares que se podría generar un sobrepaso previo a eso, el de adelante te hace un poco de diferencia por carga normalmente, entonces creo que fue lo determinante de esta carrera.